Me sorprenden probando este nuevo croma. En realidad estamos en la Caper para presentar soluciones digitales para canales, con la gente de Beas y la nueva cabecera para que los cables PyME puedan incorporar señal HD y tengan esta calidad. Bueno, estamos acá con Enrique de Beas. Nos va a contar un poco qué trajeron a Caper 2011. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mirá, lo que estamos exponiendo aquí son principalmente soluciones para GDN digitales, en los cuales presentamos una solución donde podemos convertir señales análogas a ASI, a IP, a RF, lo que sea, son soluciones en las cuales multiplexamos cualquier tipo de señal de entrada, cualquier tipo de señal de salida. Presentamos soluciones que son compatibles para estos mismos GDNs, en los cuales incluimos inserción de comerciales, incluimos servidores de video, incluimos delays, sistemas de monitoreo, lo que permite que cuando instalemos un GDN digital, tengamos pleno control de la emisión y podamos dar una mayor variedad de contenidos a los usuarios. O sea, en realidad son todas herramientas que nos permiten dar un mejor servicio. Y después tenemos la nueva plataforma de consola de radio digital, en la cual reemplazamos las tradicionales consolas de radio por una cajita. Y en una cajita conectamos todos los equipos y lo configuramos todo a través de software y controlamos todo a través de software. Entonces, nos da un mayor control, más preciso, con menos inversión y, bueno, con la misma calidad o mejor, ¿no? Estamos con Jonathan, que nos va a explicar en qué consiste la nueva versión del VEAS. Bueno, lo que tenemos acá, sí, es la nueva versión del sistema VEAS. El anterior es el VEAS Gold, que se estaba distribuyendo, es el VEAS Black. Primeramente, una importante diferencia con el anterior es que esto permite video en alta definición, que la versión anterior no lo permitía. Acá podemos salir en video en alta definición o en estándar definición. Lo que tenemos acá, básicamente, es una lista de reproducción, con lo cual podemos tener una lista de reproducción de 24 horas, totalmente automatizada o totalmente manual, para una asistencia en vivo. Lo que hacemos acá es programamos una lista, en cualquier momento determinado podemos entrar en vivo e insertarle, como vemos en el monitor de arriba, todo lo que es la gráfica, todo lo que es logo, video sobre video, imágenes, hora, temperatura, todo automáticamente. En esta versión, otra diferencia muy importante que tiene con la anterior es que es multiformato. Las versiones anteriores del sistema lo que permitían era solamente importar videos en un determinado formato en PEL, que, si bien no era malo, tenías que hacer un proceso bastante importante. Acá puede importar casi cualquier cosa que uno le tire. Es así. Incluso puede importar videos en archivos como un MKB, que son contenedores de video. Con lo cual uno puede importar incluso un MKB. Esa es una diferencia muy importante con la versión anterior. Otra versión también importante es que esto es treamea. Que lo que hace es, sube el video online directamente. Con lo cual uno puede configurarle un IP y mandar lo mismo que está al aire online. Y tener el canal online automáticamente. Sin necesitar otra computadora que lo haga. Después, básicamente, las funciones de OSD están mucho más desarrolladas. Soporta flash, que antes no lo soportaba. Soporta video sobre video, como ya te dije. En todos los formatos que antes tampoco lo hacía. Entonces, está bastante mejorado en ese aspecto. Después, lo que tiene también es, aparte, se desarrolló un sistema de inserción de lo que es publicidad y armado de listas. Que antes no lo tenía. Entonces, lo que uno hace ahora es armar las listas paralelamente en otra computadora o en esta computadora. Uno arma las listas con un sistema que uno le va diciendo tal día, tal hora, sale tal comercial y automáticamente lo inserta. Se puede insertar mediante archivos de texto. Si antes no lo tenía tampoco, uno puede mandar un mensaje de texto al canal con un código que cada archivo tiene su propio código. Entonces, uno puede mandar un mensaje de texto y automáticamente se inserta en la lista ese archivo. Por ejemplo, en un canal que lo haga con videos musicales, por ejemplo. Eso tampoco lo tenía. Y, bueno, básicamente, esas son las diferencias que tenemos con la otra versión. La otra se deja distribuir. No es que se siga distribuyendo la versión y es totalmente compatible. Otra cosa importante, uno actualiza la versión y no tiene ningún problema de tener que cambiar nada. La máquina que requiere tampoco es una máquina muy importante si no se utiliza HD. En caso de ir a alta definición, la computadora debería ser una computadora mucho mayor. Bueno, estamos con Alejandro de ABS que nos va a contar un poco en qué consiste la nueva cabecera. Bueno, la nueva cabecera es un desarrollo que estamos haciendo junto con Apiartv, que es la empresa noruega, que digamos que es la proveedora de la cabecera. Y, digamos, acá la idea un poco es del desarrollo es poder reutilizar toda la parte de encriptación que, digamos, que se usa en la cabecera central en forma distribuida. De esa manera se pueden incorporar los contenidos HD sin tener que estar pagando nuevos espacios satelitales. Esto es una ventaja bastante importante porque, bueno, la demanda del HD no solamente hoy es una necesidad muy grande para poder competir en el mercado de televisión por cable, sino que, digamos, creo que es más bien ya una cuestión de subsistencia por un lado y por otro lado la necesidad de ancho de banda del HD es muy importante. Entonces eso hace que hay que buscar soluciones ingeniosas y, pero no por eso que, digamos, que no sean de primera, ¿no? Es el producto número uno en Europa en estos momentos y tiene como especificación interesante entradas por IP, se le pueden agregar entradas ASI, obviamente tiene multiplexor, tiene un scrambler con el cual se, digamos, en el caso de que se incorporen nuevos contenidos locales, inclusive los HD que se bajarían desde IRDs locales, uno puede scramblear y eso, digamos, es acorde a las necesidades de los dueños de las señales, ¿no? Como salida podemos tener ocho carriers o hasta dieciséis carriers en QAM. Así que, bueno, como producto yo creo que es un cambio interesante y, bueno, eso va acompañado por el set of box que provee la red que para mí es el mejor que en el mercado. O sea, con PBR, HD, o sea, realmente un producto de primera. ¿Un cable que cambia su cabecera tiene que actualizar algún otro equipo? Y va a necesitar que adquirir los receptores satelitales, inefectiblemente porque hay un cambio también importante en ese sentido. Si bien la cabecera, digamos, tiene sintonizadores, digamos, en DVB-C2, sirven, digamos, para tomar la señal de los transponders de la red, cuando se trata de señales como HBO, ESPN, etcétera, que, digamos, ellos tienen sus propios receptores que no son de marca, son Motorola o son Cisco, por ejemplo. Hay una cuestión de la encriptación que utilizan, entonces no hay opción, hay que irse a ese tipo de receptores. Como el cambio es ir a H.264 y a DVB-C2, eso es lo que están haciendo todas las señales, los receptores antiguos ya no sirven, entonces no queda otra que ir pensando en ese cambio, ¿no? ¿Algún otro complemento que se pueda agregar con la cabecera? Bueno, mira, los otros productos que tenemos son encoders de Teradec, que sirven tanto como encoders para, por ejemplo, codificar un canal local, codifican en H.264 con buena calidad, en HD, OSD, baja latencia, también se puede armar un enlace con encoder y decoder, enlace inalámbrico que sirve, por ejemplo, para altemanotas, enlaces en general, y el otro complemento interesante que tenemos es toda la parte de conversores y complementarios para estudio o el canal de la línea de Blackmagic, que es una línea bastante económica y bien, de muy alta calidad, ¿no? ¡Gracias!